Gracias. Siendo las 12 horas con 33 minutos del día, martes 26 de enero del 2021, damos inicio a la comisión número 30, a la sesión número 30 de Comisión de Administración y Gobernación. Gracias. Ahorita a ver si se conecta Betty, pero por lo pronto le cedemos el uso de la voz a Miriam, ¿verdad? Miriam, ¿qué es la...? Ya la hablé yo de ti, ya se va a conectar. Adelante. ¿Te vas a poner en silencio tú o habla en tu micrófono? No, tú hablas en silencio. ¿No has puesto en silencio tú? Ah, sí. No se escuche. Listo. Buenos días, compañeros. Iniciamos con la sesión número 30 de la Comisión de Administración y Gobernación. ¿Marielena de Anda Gutiérrez? Presente. Miriam Guadalupe González, presente. ¿Gustavo de Jesús Navarro? Presente. ¿Qué más tú subele a tu tele? Presente. ¿Norma del Carmen Orozco? Presente. Ah, ok. ¿Bertelén Espinosa Martínez? Presente. ¿Sabes qué? Le estoy mandando la fila del reino. ¿María Concepción Franco Lucio? Presente. ¿Qué está, verdad, Conchita? Sí, Miriam, presente. Sí, ya. María del Carmen Gallegos de la Mora. Muy bien. Presidente, le informo que estamos seis de los siete integrantes de esta comisión, por lo cual hay quórum. Punto número uno, registre de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se apruebe llevar a cabo la licitación del seguro de vida de los servidores públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se faculte al comité de adquisiciones para su realización. Esto en virtud de que vencen el próximo 20 de febrero del 2021. Punto número cuatro, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudés de la ciudadana Rosalena Cruz Gutiérrez, ciudadano Jesús Barrera Angulo, con carácter de pensionado. Punto número cinco, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se realice la posible pensión por viudés a la ciudadana María Ángeles Leos Piña, viuda del ciudadano Sebastián Huerta Neresma, con carácter de pensionado. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 65 y 56 de la ley de pensiones del Estado. Punto número seis, puntos varios, y punto número siete, clausura. Quien esté de acuerdo, favor de levantar su mano. Gracias. Presidente, le damos la bienvenida a la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, quien ya está conectada. Y damos continuidad y el siguiente punto es el punto número tres, la solicitud por parte de la ciudadana Alejandra, para el tema de seguros de vida. Les cedemos el uso de la voz. Listo, si quieres. Bien, gracias. Gracias. Ok. Los seguros de vida, pues como cada año, el vencimiento está al 20 de febrero. se tiene presupuesto actualmente de 2 millones que fue lo que se dejó para este año y pues estamos esperando que el costo de los seguros de vida en función de las últimas noticias así como de las incidencias que hemos tenido pues se eleve, estamos esperando que paguemos un poquito más, esperemos que no pero estamos esperando el monto, el año pasado el costo del seguro de vida fue de 1.013.329.75 fue lo que se pagó y en este caso pues es la autorización para iniciar el proceso de licitación y esperar en lo que nos propongan las aseguradoras adelante Betty gracias buenas tardes una disculpa me integré un poquito más tarde que haya nombrado la asistencia si Ale lo más probable digo lo digo con causa cuando dependiendo el número de de siniestralidad en este caso el número de decesos obviamente las aseguradoras van a tomar en cuenta eso y yo creo que si va a incrementar mucho no sé todavía no se cierra el tema de la vigencia del seguro que sería hasta el 20 de febrero pero me imagino que ya van muchos decesos no sé cuántos creo que me imagino que ya va al doble de los del 2019 en la vigencia del 2019 al 2020 cuántos van tienes el dato sí claro el año pasado en la anterior póliza tuvimos seis y al día de hoy que se van a cobrar con ellos van ocho son dos de diferencia no no lo que pasa es que los fallecimientos sí hemos tenido alrededor de trece catorce con el día de ayer pero han sido pensionados y a ellos se les paga solo gastos funerarios y eso queda presupuestado por parte del municipio son ocho al día de hoy ah muy bien Ale fíjate que yo yo como que tenía la idea de que iban muchos más no mira me da gusto que no haya tantos decesos es más que evidente y sí pensé la verdad que sí vamos a duplicar la cantidad de la vigencia de la póliza anterior no entonces en base a esto no creo que aumente tanto a lo mejor viene a haber un incremento ahorita por el tema que a lo mejor se penale pero de ahí en más muy bien Ale con esa información mucho tres de ayer ahora pero se vinieron a un a un bautizo los aumentos van a ser yo creo que en general a nivel república por la la mortandad hay algunas aseguradoras que iban hasta cerrar porque quebraron de todo lo que están pagando entonces pues no ven que ya se están hasta curando en salud que los que estén tomando dióxido de cloro no les van a pagar nada ya ya salcaron la nota porque sí pero sabes que nena nosotros como municipios traemos este buena siniestralidad es decir no ha habido tantos decesos dice Ale que la póliza pasada fueron seis y en este van ocho esperemos digo todavía falta pasadito de unos 20 días para que termine la vigencia entonces traemos buena siniestralidad y eso digo desafortunadamente pues le gusta a las compañías ¿por qué? porque no somos una no va a ser una póliza tan siniestrada y en ese sentido creo que el incremento lo que usted comenta nena es efectivamente pero es ya en relación a la pandemia que pudiera haber una extraprima en lo que termina la sí además de este de estos ocho siete son decesos y uno es el pago por una pérdida tuvo la pérdida de una de manos y ese es uno de esos son siete decesos y uno que fue menos el pago que una pérdida muy así es ¿fue laborando? ¿la pérdida la pérdida la pérdida de la mano fue laborando o dónde donde fue en su en su casa ok 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 entonces a votación entonces se escucha muy bajo Ok, entonces de aquí les hablo. Una vez aprobado el punto número 3, continuamos con el punto número 4, que es solicitud por parte de Alejandra García para la pensión de la ciudadana Rosalena Cruz. Adelante, Alejandra. En este caso igual, Rosalena Cruz es esposa de una persona pensionada. Por ley le corresponde el 50% y es pues una pensión de rutina que se hace en mero trámite administrativo para autorización. Corresponde en este caso. Ok, perfecto. Quien esté de acuerdo en este punto, a favor de levantar su mano. Muy bien, continuamos con el punto número 5, que de igual manera es una solicitud para pensión por viudez. Adelante. Aquí de igual forma, dando cumplimiento al artículo de la ley de pensiones del Estado y con un seguimiento, 50% que sí corresponde, ya presentó los documentos que lo acreditan y pues solamente es autorización. Ya se potejaron los documentos y se validaron. Ok, perfecto. Entonces, nos sometemos a votación. Quien esté de acuerdo, a favor de levantar su mano. Muy bien. Betty, ¿tu voto cómo es? ¿Tu voto, Betty, es a favor? Gracias. Punto número... A favor. No sé por qué los varios. Perdón. ¿Alguien tuviera algún punto vario? ¿No? Ok, continuamos con el punto número 7 y le solicito, Presidenta, si quiere dar la cláusula. Muchas gracias. Siendo las 12 horas con 44 minutos, se da por terminada la sesión número 30, el día martes 26 de enero del 2021. La Comisión de Administración y Gobernación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.